Para bailar, para gozar, que aquí traigo mi montuno, aquí traigo mi montuno. Oye, qué rico y sabroso, aquí traigo mi montuno, yo lo traigo, lo traigo, qué precioso, aquí traigo mi montuno. Aquí traigo mi montuno, aquí traigo mi montuno, aquí traigo mi montuno, aquí traigo mi montuno, que sabroso como ninguno, aquí traigo mi montuno. Oye, Javier. Aquí traigo mi montuno, aquí traigo mi montuno, aquí traigo mi montuno. Isabela Sosa, representing Nueva York.